Daños estructurales principalmente en ventanales y a vehículos policiales y particulares dejó un ataque con balines de metal durante la madrugada de este martes al cuartel de la policía de investigaciones en la comuna de San Antonio ataque que también se registró en la dependencia de la fiscalía local en dicha comuna logrando funcionarios de la PDI detener a cuatro sujetos que escapaban en un automóvil de color blanco en cuyo interior se encontró el armamento usado para cometer los delitos generó inmediatamente una reacción de parte del personal que estaba de guardia que estábamos listos y preparados, estábamos dispuestos para poder hacer frente a cualquier situación que pudiese poner en riesgo nuestra instalación y también a nuestro personal diligencias que nos permitieron salir en búsqueda de las personas luego que ya teníamos la certeza de cuáles eran las características del vehículo ya que habíamos levantado algunas imágenes de algunas cámaras de las inmediaciones permitiéndonos poder controlar un vehículo en las inmediaciones y posteriormente proceder a la detención de las personas a las cuales encontramos con los elementos que los vinculan con este ataque En cuanto a los daños a la fiscalía, estos se registraron principalmente en el primer nivel del edificio avaluándose más de dos millones de pesos Hay un recorrido de este vehículo que pasa en un primer momento por el cuartel de la PDI luego por la fiscalía local de San Antonio y luego reitera ese recorrido por ambos edificios En el caso de la fiscalía local de San Antonio se realizan daños que afectan básicamente el primer nivel con la rotura de vidrios el impacto de estos proyectiles que ya se ha indicado que provienen de una pistola de aire o de gas comprimido Ya se han detenido los sujetos quedaron a disposición del Ministerio Público determinándose que la audiencia de formalización por estos hechos se realizará este miércoles en el Tribunal de Garantía de San Antonio sin ayuntad